Sigo estando aquí De nuevo un escenario y de nuevo yo Sigo estando aquí porque ahora tu camino va en mi dirección En mi maleta solo queda ausencia Tu poesía me pidió volver Marcharme ha sido toda una experiencia y ya lo sé Yo jamás dejé de quererte a ti Yo jamás pude negarme a ti Jamás abandoné He buscado la belleza y la he encontrado al fondo en la simplicidad He buscado en mi pasado porque ahí dijeron que está la verdad Sé que en esencia predomina el bien Y en el confío como los demás Y en esta noche ahora te diré Que jamás te dejé de pensar Te daré más de lo que hay que dar Y ahora sé Sin duda cuánta fantasía Te manda el alejarse Solo vuelve si te vas un día De nuevo yo De nuevo tú Siempre evitándonos a oscuras y al final se ve la luz Se ve la luz Yo jamás Yo jamás Dejé de quererte a ti Yo jamás Pude negarme a ti Y jamás Jamás Abandoné Ves Yo soy así Me has dicho vuelve y ya estaba Aquí Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar navidad Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así Decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y común es a ti En ausencia de ti Yo no sabré vivir Porque de ti Tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí En mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno y en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y me faltas amor mío Cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y común es a ti En ausencia de ti Yo no querré vivir Tú me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque tú me faltas amor mío Tanto, tanto que quisiera irme contigo En ausencia de ti En ausencia de ti Yo no querré vivir Desde que no estás aquí No quiero ni No quiero ni No quiero ni Vivo en ausencia, en ausencia de ti 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 Vivo en ausencia de ti Vivo en ausencia, 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 en ausencia de ti Vivo en ausencia de ti Vivo en ausencia, en ausencia de ti Vivo 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 en ausencia de ti Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Si te veo lo suficiente Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Estas palabras que nunca escucharás Y la sumerjo en un lamento Haciéndola salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos de aquellos días Que corríamos al viento Quiero enseñar Quiero enseñar Que puedo hablarte Ahora 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Mientras Mientras bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No Hoy en cambio Mi Me En cambio Marcos se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marcos sigue en mí Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te eches a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Nanay, nay, nay, nana Nanay, ya Nanay, ya Mira mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco timido La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Es el silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame por qué Esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame por qué Esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad La soledad entre los dos Desde el ruido del mundo Desde el giro de un carrusel De la piel a lo más hondo Desde el fondo de mi ser De este inútil orgullo Y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Y luego te cierras en ti Del peor de mis fallos De un error por el que pagué De un teléfono del centro De mis ganas de vencer De la dicha que siento Y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo Quiero decirte que estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Debo decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el granjo de la página Desde mi fragilidad Desde mi carta te cuento De mi sinceridad Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambia por ningún Que por quererte desvane Quiero decirte que te amo Quiero decirte que estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Quiero decirte que estoy aquí Y quiero decirte que Que no te cambio por ninguno Porque eres como yo Porque Quiero decirte que te amo Te amo Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuanto tiempo que por él perdí Que promesa rota sin cumplir Son amores Problemáticos Como tú Como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura De lo efímero Porque él se marchó Amores tan extraños Que te hacen tínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor O placer O placer Y cuántas noches Lloraré por él Quántas veces Volveré a leer Aquellas cartas Que yo recibía Cuando mi spena Serán Alegrías Son amores Esporádicos Pero en ti Quedarán Amores tan extraños Que vienen y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Sobrevivirán Son historias Que siempre contarán Sin saber Si son De verdad Son amores Son amores Frágiles Son amores Prisioneros Cómplices Son amores Son amores Son amores Son amores Son amores Problemáticos Como tu Como tu Y sale Son amores Son amores Frágiles Frigil Crisioneros Son Estuv기� rin Si eres No arrepentas Tan extraños Que viven Negándose Escondiéndose, escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él Tengo ganas de un amor sincero Me falta un poco el aire que soplaba O simplemente tu espalda blanca Y ese reloj ya no andaba De mañana a tarde siempre se paraba Como yo te miraba Nunca lloraré por ti Solo que pensaba lo inútil que es desvariar Y creer que estoy bien cuando es invierno Pero tú no me das tu amor constante Me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario Que hoy si ya no valgo nada por los míos Yo te permito caminar Si quieres te regalo sol y mar Excusas, sabes, no quisiera molestar Pero como esto puede acabar No me lo puedo explicar No me lo puedo explicar Yo no lo puedo La negra noche y la luna llena Nos ofrecía un sol poco de atmósfera Yo lo amo todavía Cada detalle es aire que me falta Y si estoy así es por la primavera Pero sé que es una excusa No, no Solo que pensaba lo inútil que es desvariar Y creer que estoy bien cuando es invierno Pero tú no me das tu amor constante No me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Nada, 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 nada Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario Que hoy si ya no valgo nada por lo menos yo Te permito caminar Solo que pensaba lo inútil que es desvariar Y creer que estoy bien cuando es invierno Pero tú no me das tu amor constante No me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Nada, 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 nada Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario Que aun si ya no valgo nada por lo menos yo No me by subtractione Que aun si no valgo nada por lo menos yo Pero la última vez de fijar Yo no valgo nada por lo menos yo �, nada, 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 nada No me byestly cero Amistad es algo que atraviesa el alma Es un sentimiento que no se te va No te digo cómo, pero ocurre justo Cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia, no habrá desconfianza Si me quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie, no nos perderemos Abre de los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el vuelo que Llegué con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Y en mi no te atrevas a dudar En todas las cosas que vives Si son sin peras como tú Y yo, sabes tú Que jamás terminarán Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Tú me llevas conmigo Dentro del corazón En las cosas que vives yo también viviré En las cosas que vives yo también viviré Desde el corazón En cada sitio que estés En cada sitio que estés Tú me llevas conmigo Y en las cosas que vives yo también viviré Gracias por ver el video 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 No 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 de ti misma y entonces juega a volar donde el dolor no te siga no te engañarás si escuchas atenta abre los trapos si es posible que toques cada mano, cada sueño que quieras tener cada uno de nosotros te espera con su corazón cada vez que dudas y que no sales prueba a escucharle tu corazón sí que sabe tu prueba a escucharle tu tu corazón sí que sabe tu corazón sí que sabe eh, 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 eh ya no responde ni al telefono vendé de un hilo la esperanza a mí yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él porque de pronto ya no me quería porque mi vida se quedó vacía nadie contesta a mis preguntas porque nada me queda sin sin él sin él se fue se fue se fue el perfume de sus cabellos se fue el murmullo de sus silencios se fue su sonrisa de fábula se fue la dulce miel que provee sus labios se fue me quedó solo su veneno se fue y mi amor se cubrió de hielo se fue y la vida con él se me fue se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas encadenadas noches de locura hasta la cárcel yo iría con él toda una vida no basta sin él en mi verano ya no sale el sol con su tormenta todo destruyo rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer se fue se fue me quedó solo su veneno se fue y mi amor se cubrió de hielo se fue y la vida con él se me fue se fue y la razón no la sé si eres de Dios que te acordase de mí aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras le rogaré le juzgaré lo juro le encontraré aunque tuviera que juzgaré un millón de estrellas en esta vida oscura absurda sin él siento que se ha convertido en centro el fin de todo mi universo si tiene el límite el amor lo pasaría por él y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento no le amaré como le pude se fue se fue la dulce miel que proveen sus sabros se fue se fue se fue se fue y mi amor se cumplió de Dios se fue se fue y la vida con él se me fue se fue y la razón no la sé se fue y la razón se fue se fue y mi amor se cumplió de Dios se fue se fue y la vida se fue se fue y la razón se me fue se fue y mi amor se cumplió de Dios se fue 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 Volveré junto a ti a pesar de mi orgullo Volveré porque sé que no puedo elegir recordando ahora días de otra latitud frecuentando si Dios donde tú estarás repitiendo gestos y palabras y palabras que perdimos volveré junto a ti como cuando me fui tú dime si estás dispuesto a intentar de nuevo conmigo un largo camino si aún eres tú si ahora soy yo como una canción sincera y nueva tú vives y está si puedo encontrar nuestro pasado en tu mirar oh no tú mirar no 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 volveré junto a ti pues te quise y te quiero volveré junto a ti para siempre hasta el fin volveré porque en ti queda parte de mí oh oh al respirar el aire limpio de intranquilidad al reencontrar tus manos fuertes otra vez no sentirme siempre frágil como ayer no, no tú dime solo si estás dispuesto a intentar de nuevo conmigo un largo camino dime si aún eres tú si ahora soy yo aquellas canciones tuyas, nuestras tú dime si estás si puedo encontrar nuestro pasado en tu mirar oh no si ahora eres tú una canción sincera y nueva tú dime si estás si puedo encontrar nuestro pasado en tu mirar oh no tu mirar ya no puedo elegir volveré junto a ti hoorah no 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 te apague ya, la mariposa sin la luz cayó, me pasa a mí también, es uno de mis límites, por cualquier cosa caigo yo, escalofrío siento cada vez, me lo decías siempre tú, siempre tú. Yo te he dicho vete, siento el perfume de la ciudad, donde me encierro en soledad, este es otro de mis límites, cuando te pienso siento que escalofríos me dan otra vez, he sido estúpida y lo sé, yo lo sé, yo lo sé. No pienses más en mí, apúntame y dispara, tu corazón es roto, amor, dispara, ven, dispara. No pienses más en mí, no esperes de mi nada, tu corazón es roto, amor, dispara, ven, dispara aquí. Sé bien quién soy yo, aunque no haya leído Freud, es mi manera de pensar. La que no puedo superar, solo por esto estoy aquí, y tú a miles de kilómetros, que dormirás no sé con quién, ahora sí, ahora sí, ahora sí, no pienses más en mí, apúntame y dispara, el corazón es roto, amor, dispara, ven, dispara aquí. No pienses más en mí, no esperes de mi nada, el corazón es roto, amor, dispara, ven, dispara aquí. No pienses más en mí, apúntame y dispara, el corazón es roto, amor, dispara aquí. No pienses más en mí, apúntame y dispara aquí. No pienses más en mí, no esperes de mi nada, el corazón es roto, amor, dispara, ven, dispara aquí. A ti, a ti, a ti, amor, dispara aquí. Amor dispara aquí. Amor dispara, a ti, dispara. Hoy volví a pensar en ti Hace siglos que No te llamo ni tú a mí Suele suceder A nadie más dije amor A nadie, a nadie Desde entonces ninguno encontré Que se parezca a ti Que se parezca a mí por dentro Escucha atento el mensaje que es para ti Dime si estás ahí Que yo te conozco y sé que no vas a tener Alternativa a mí Lo sé Lo sé Porque Lo sé Te diría una mentira Mía Si dije sé que No, no, no No he tenido compañías Ni roce otra piel Busqué en cada boca encontrar Tu nombre, tu nombre Esperé, esperé demasiado y al fin Ya te borré de mí Ya me alejé Ya me alejé Cosas de mí Que ya nunca más tendrás Que ya nunca más tendrás Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Alternativa a mí Lo sé Lo sé Hoy volví a pensar en ti Suele suceder Suele suceder A veces me pregunto si A veces me pregunto si Yo viviría Yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia Que el tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Nunca me dejes Mientras más te añoro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mí Son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé Sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios Siento tu forma de besar Eres intensamente mío Lo más que tengo Y que he tenido Tú no me dejes más Nunca me dejes Mientras más te miro más De ti me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes No lo hagas más Porque si miro al cielo Yo siento que serás Inolvidable para mí Tú no me dejes Tú no me dejes más Nunca me dejes Inolvidable nada más Nada menos tú serás Tú no me dejes más Nunca me dejes No se ha querido Ni creer en ti Este deseo es de ti Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Que solo ya sin ti ahora y siempre te veré en mi mirada, inolvidable. Quiero decirte aquello que no conseguí decir jamás, que me han tenido oculto en mí, por mucho tiempo ya. Hay un amor que crece en mí, que no sé cómo esconder. Ahora te deseo junto a mí, quiero decirte solo que, tú sigues siendo mi alegría, cuando con ella estás así. Mis celos son una agonía, por todo aquello que me das, aunque sin querer notar. Esto te lo tengo que contar. Es como cuando tú no estás, la soledad se mete en mí, y me doy cuenta que además no me divierto ya sin ti. Y en cambio si conmigo está, este oscuro gristerá. De colores con la vida que le da. Y qué difícil es el hablarte de esto a ti, que de amor no te gusta hablar, ni conmigo ni sin mí. Tal vez porque tienes miedo como yo, de una respuesta que pudiera abrir tu corazón. Quiero decirte aquello que no logré decir jamás, que he mantenido siempre oculto en mí. Hay un amor que crece en mí, que no sé cómo esconder. Ahora te deseo muy junto a mí. No digas no que te conozco y sé como pienso, no digas no, porque ya no. Desde hace tiempo de amor no me hablas, usando el tiempo futuro ya no. Ya no sirve decirnos de nuevo, te quiero amor. ¿Por qué tu sonreír cada mañana ya no es para mí? ¿Por qué no tengo ya nada de ti? Cuando se ama el final siempre siente, se nota un frío, un vacío tan triste, como en un film se adivina la escena, cuando se va, oh no. Se sabe cuándo la historia concluye, si con excusas mis ojos reúyes. Por eso dime que me amas, y ya desde mañana nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Sin tener el valor de decirme ¿Qué pasa aquí? Será dentro de mí como una noche de invierno porque quizá ya desde hoy no te veré. Cuando se ama el final se presiente se nota un frío, un batido tan triste como en un film se adivina la escena cuando se va, oh no. Si sabe cuando el dolor te atena a fa, cuando la historia de amor ya se acaba por eso dime que me amas y ya desde mañana nunca más, nunca más, nunca más. Si sabe cuando la historia de amor ya se va, oh no. Si sabe cuando la historia de amor ya se va, oh no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.